No, 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 no. Otro muerto pa' la camilla cada vez que agarro el lápiz. Otro muerto pa' la camilla cada vez que saco un tema. Otro muerto pa' la camilla Cada vez que jalo por el celu Oye, tú sabes por qué yo soy el que le pone la maldad a la música Porque si algún día se te para una guagua al lado con un tema mío Son dos cosas O es un fanático O tú eres el próximo muerto pa' la camilla Te pasas diciendo que donde me veas me vas a dar Y yo ando por ahí enterrándole la corte en el cristal Como los topos debajo de la tierra por tu casa Estoy loco que me planchen pa' que vean que malas pasan La emergencia se sube, el carro se va, refrenan seco Saco el pali y se cagan en su madre Lo que rompo, le doy un call a Jordan con los datos Y al rato bajo a tu casa con medio Juana Mato Estás de compra y nosotros montándote el caracol Pa' cuando tuviquemos meternos a romperte el molde La vacío, rico y celeste y como dice Becky Se murió, chequi, morena, chequi Cuando suena el guagua Otro muerto pa' la camilla Tres en las cintas amarillas Cuando suena el guagua La sirena gritándote problema Corre o la calle te quema Cuando suena el guagua Otro muerto pa' la camilla Tres en las cintas amarillas Cuando suena el guagua La sirena gritándote problema Corre o la calle te quema Yo soy la bestia Mita bruja Mita animal El nieto de Jesucristo El superanormal Compañita Pónganse todos estos collares de ochun Que cuando los raperos lloran con mi insum Yo, yo, yo ya ni escribo Mi mente escribe sola ¿Qué cojones? Yo le doy el concepto Y ella sola lo compone Tengo dos pinas llenos hasta el tep Y yo te meto clean No hace falta que me empeo El cambio de clima En la calle completa Al caer así El Mario Bros de la princesa El que le hace tilín, tilín El que se esquipa Le da pesito a la bebe en la pipa Y yo compro una gloss de fábrica Y el combo me la enchipa ¿Cómo creerle en miedo? Si me críe en la marda Si desde que me hice la idea Que todas las cortas matan igual ¿Cómo creerle en miedo? Si me críe en la marda Si desde que me hice la idea Que todas las cortas matan igual Cuando suena el guau guau Otro muerto pa' la camilla Otra escena, cintas amarillas Cuando suena el guau guau La sirena gritando te problema Corre o la calle te quema Cuando suena el guau guau Otro muerto pa' la camilla Otra escena, cintas amarillas Cuando suena el guau guau La sirena gritando te problema Corre o la calle te quema Un saludo a esos Que en vez de ayudarte Te desayudan Un saludo A esos que son locos Con meterte el pie pa' que te caiga Y las manos pa' que no te levantes Saludos Al comité del odio Alexio la bestia La bruja Saludito a mis fanáticas Que jamás y nunca van a ser iguales a los de ustedes Nosotros somos los del corazón negro El movimiento Yoni Boom, boom Que le tienen monopolio de las pistas Virau patada arriba a todos ustedes ¿Me entiende, mani? Otro muerto pa' la camilla Díselo que es ne Que esta gente tiene más películas que Redbox Y esto es Alcaeta sin corpore Vitazo